No hace muchos años teníamos varios representantes del ciclismo venezolano, sin embargo en este 2017 solo John Der Godoy está presente y no en el círculo del World Tour, sino en el Pro Continental con el equipo Willier-Sele Italia. Este muchacho valiente de 24 años, nacido en el Estado portuguesa, tiene conciencia de que una responsabilidad enorme cae en sus hombros con la bandera de Venezuela circulando por estas tierras europeas. Bueno, primeramente quiero darle la gracia a Venezuela, la gracia a usted Bogar por la entrevista y también la gracia al equipo Willier y para mí me siento muy orgulloso de ser el único venezolano que está aquí representando y pidiéndole mucho a Dios y dándole un mensaje a la Federación que ayude al máximo al ciclismo de Venezuela para que logren traer muchos jóvenes ciclistas para Europa, así como es el país vecino de nosotros que es Colombia y mira ya el nivel que llevan. Esperemos que Venezuela siga los pasos de Colombia y que traigan muchos jóvenes ciclistas para acá. A John Der Godoy le encantaría formar parte de la novena que correrá con esta formación el Giro de Italia. Bueno, tengo ahora Copi Bartali, el Giro de La Penino y el Giro de Trentino y esperemos de verdad trabajando ganarme el puesto para ir al Giro de Italia. A punto de cumplir 24 años, John Der Godoy lleva la esperanza de poder seguir desarrollando, pero sobre todo tener buenos resultados. En el premio de la Costa Etruski, John Der quedó en la vigésima tercera posición, su mejor lugar por ahora en clasificación general, estuvo en Argentina y ahora el camino de todas maneras siente todavía puede ser positivo y lo que más desea es tener una victoria que le pueda dar su estreno como profesional. Desde Italia, Georgina Ruiz Sandoval para visigoga.com